Y cuando todo vuelva a cantar lo eterno, yo partiré soñando en busca de colores nuevos. Y cuando las murallas se caigan de miseria, yo volveré cantando, luna de chacarera nueva. Y cuando los silencios se rompan su bordaza, me volveré camino, me volveré canción del alma, agua de los tiempos que corren por mi cara, como un amor de siglos, como una nueva madrugada. Y cuando la semilla desoje la miseria, mi alma será bendimia, mis ojos serán de tierra. Y cuando la semilla descanse sobre el vuelo... ¡Largaron señores! ¡Largaron señores! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!